tiene que andarlo así desde el primer día de lo voló y así como que aquí tienes que andar lo ves iba a respetar la palabra del médico solo ha sido pero así como la andaba esta hinchada y dice que respetado tanto que le dijo no lo voy a mojar así que para mí para mí que no es quebrado ya te sabe por qué porque del primer día que viniste vos movías la mano y todo un quebrado no vas a aguantar por eso papá la fuerza para mover donde pasan los tendones y todo donde crees que es es todo papá mire si aquí se mueven todos los tendones y todo cuando mueve los dedos y te la pedí yo no la trajiste nunca la chiquita mira la chiquita a la chiquita yo no le creía que estuviera quebrado le traeme la grafía le diría la gran rajadura si apositas quebrada pues sí pero así es que venga para una moto que va a la cama porque no después de porque no vamos yo soy el que más quiero quitar yo anduviera en la bolqueta hagamos una cosa hagamos un trato y temo le eso y si no aguanta o se friega yo le mando a poner otra vez me da lástima ver a julio así y yo sé que eso le estorba mucho y comer ni siquiera ni siquiera tiene más filo los dientes pero me desafió la pulidora con el disco metálico y cuando esté haciendo la presión y el que está al centro pero pero quebrado no tal vez fisura me voy a cortar a mí también porque te va a salir más caro y con eso lo van a cortar según esto que le van a hacer fuerza y con eso si lo van a fregar es que es una sierrita con las colesornas con las colesornas pero motor fundido una mazón que he hecho y el encargado así sentí que no aguanta ahora mismo te va a ponértelo de nuevo vaya una venda que tiene una venda para poner una venda en vez del yeso dale el solo sin miedo vas a sentir una liberación julio y así el mero día julio le andaba haciendo así mira sabes que tal vez lo pudo fregar si se hacía andado sabe que lo pudo haber fregado julio que se fue a sobar y tal vez ahí se lo terminaron se trajo hasta la moto del mismo día yo creo que nadie le voy a traer oiga el obediente que está hablando oiga el obediente les dije yo cuando iban a comprar prime mamba le dije porque yo andaba ya les dije si vienen pocos y no es necesario que no que traigan el que ya no lo traigan y la joana les dijo y que dijo que no pero llevaron así que cuando estaban allá le dije vaya entonces era el ganoso en andar en guía ahora vaya se cuidando las cosas atrás le dije yo es que todo el camino es que todo el camino todo el camino y por eso que pararon y te revisaron si venían los policías de frente en la cabina en la cabina y me dijeron que yo andaba haciendo que estaba en la cabina y por cierto por allá o sea que en la ciudad no es para dar eso porque ustedes lo que dejaron al mando de San Miguel los policías que pararon a vos pues cuando yo paré que si estuvimos en la noche yo tenía dormido pero ustedes nos pasaron adelante y yo me bajé a orinar y había dejado la alera encendida y venían los policías y me dijo pero mira la forma en que me llegaron y me dijo apagar miércoles no es que las adicionales no hay ningún lugar va a tener derecho no importa para las luces altas normal de un carro luces altas no les porque según yo preguntarme cómo estaba si no pasaba algo pero no llegó y ahorita señores ahorita hubiera sido choco y tiempo chicas seguramente entonces es que julio si te vas a ver eso no te lo quites ahora te va a tocar pagar doble para ponerte otra vez yo no quería las cosas diferentes cuando lo quedé por voluntad propio pero eso es como que operado es que votamente vía había arrapado ahí también con el dedo porque lo pueden jalar el dedo corto y despacito pero porque será que apesta el sudor y sanan así pues sanan las cosas aunque anden apretadas ahí está podrido pero pero mira los raspones no los ingleses ajá eso es lo raro con todo y rascón es normal está podrido ya mire que chelito está que dije le podemos de toda la jenny jajaja en todo el cuerpo en todo el cuerpo jajaja esperate igual porque me estás acabando a mi chelito va a estar acabando va a estar acabando va a estar acabando aquí allá la presa va a ver las cosas va es cierto es verdad es verdad es verdad otra cosa que otra cosa te dice allá si cámara a la esposa a la esposa a la esposa que va allá en la presa va a decirme cosas y aquí en video y me quiere estar acá y la yo se le estaba hablando como ella fue la que dijo y lo primero a que yo se le estaba hablando pero a usted le gusta y lo perdonan a la a mí sí no perdonamos a perdonar todo papi que le dijo usted con unas 20 me voy a 20 bien loquito no es